¡Hola! ¡Hola amigos de Toytester! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Teníais ganas de verme? Aquí estoy. Bueno, hoy os quería contar una cosa que no sabéis de mí, y es que a mí me gustan mucho, mucho, mucho los animales. Así que he decidido viajar por todo el mundo para conocer nuevas especies de animales. ¿Qué os parece? ¿Os mola? Pues mirad, lo primero que quería era conocer gaviotas. Sí, gaviotas, gaviotas. ¿Conocéis las gaviotas? Pues yo lo había visto en los libros, en la tele, pero nunca en persona. Bueno, en persona no, en gaviotas, jeje. Entonces me puse a investigar dónde había gaviotas, y vi que había muchas gaviotas en Argentina. Así que me fui a Argentina y conocí a un montón de gaviotas. ¡Ahí va! ¡Unas gaviotas! ¡Hola gaviotas! Soy Dino Marino. ¿Cómo os llamáis vosotras? No me contestan. ¡Uy! ¡Que se están alejando! ¡Gaviotas! A ver, que digo que soy Dino Marino. ¿Que vosotras cómo os llamáis? ¡Gaviotas! ¡Eo, eo! ¡Hola! ¡Uy! Yo creo que les doy miedo. Pero que no os vayáis, que yo no os voy a hacer nada, que soy bueno. ¡Eh! ¡Que soy bueno! ¡Que soy Dino Marino! ¡Que soy bueno! ¡Que no hago nada! Pero, ¿dónde vais? ¡Pero bueno! ¡Una se va volando! Bueno, pues me quedo contigo. Que es lo que te decía, me llamo Dino Marino y tengo 3.587 años. Y he venido aquí de vacaciones para conoceros y... ¡Oye! ¡No me des la espalda, eh! ¡Jolín! ¡Que no me quiera hablar! ¡Gaviota! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Por qué te vas? ¿Habéis visto las gaviotas? Yo les quería dar un besito y les quería hacer mimitos y ellas se pensaban que les iba a atacar y se fueron corriendo. Y me puse muy triste. ¿Es que parezco malo? Yo creo que no. El caso es que me gustó mucho conocer gaviotas. Y después había otro animal que también me apetecía mucho conocer. ¿Sabéis cuál? ¡El gato negro! Y es que donde yo vivo dicen que los gatos negros dan mala suerte. Pero yo pienso que eso son tonterías. Así que me dieron muchísimas ganas de conocer a gatos negros. Y me fui a un sitio donde sabía que había un montón. Alicante, una ciudad española. Y para allá que me fui a conocer a los gatos negros. Y lo pasé... ¡Chupi! 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 Lo pasé muy guay. ¡Ay, qué menino negro! Pero bueno, es este gatito negro súper bonito. Yo no sé cómo hay gente que dice que los gatos negros dan mala suerte. ¿Habéis visto? Es un bebé. ¡Hola gatito! Eres muy pequeñito. ¿Dónde están tus hermanitos? ¿Habéis visto? Me lo pasé genial. Y ya he cumplido dos sueños. Conocer a las gaviotas y conocer a los gatos negros. Pero todavía hay muchos más animales que quiero conocer. Y poco a poco los iré viendo a todos. Y a vosotros, amigos, ¿qué animales os gustaría conocer? Me lo podéis decir en los comentarios. ¿Hay algún animal que queráis ver que no hayáis visto nunca y queráis ver en directo? No en la tele, ni en los libros, ni en internet, ni en YouTube. No. En directo. ¿Qué animal queréis ver? Me encantará saberlo. Pues nada. Espero que os hayan gustado mis aventuras en Argentina y en Alicante. Y ojalá pronto os pueda enseñar nuevas aventuras con nuevos animales. Mientras tanto, ¡hasta luego, amigos! ¡Adiós! Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Y recuerda que siempre puedes ver más vídeos. A la izquierda tienes uno. Y a la derecha, un vídeo sorpresa. ¿Cuál será? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!